Me dije, dije que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Llego aguantándome la respiración Cambiar la situación Cambiar la despedida Puedo besarte, pero no desbesarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme un herida Puedo quererte, pero no desquererte Porque un amor tan fuerte Como tú no sabías Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amores tienen y van pero no así Te iba a querer para cien pero casi Fue un amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Por fuera Dilo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Que me espera que me espera Pero solo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche No se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré Juro que nunca te olvidaré